Música Hola amigos, mi nombre es Rodrigo, bienvenidos a mi canal Periplos, Libros y Más La idea de este canal es compartir lecturas y recomendar libros Bueno, suscríbanse, den like y allá abajo en los comentarios Pongan cuál libro le gustaría que en un video que yo muestre Hoy vengo con un libro que se llama 7 cuentos sin sapo De Roy Brocay, un escritor uruguayo muy conocido que nació en Montevideo en 1955 Es músico y periodista más escritor, como le dije Este, también conocido como que, o sea, también conocido cuando escribió el sapo Ruperto El detective más famoso del Arroyo Solís Bueno, ahora vamos con, le voy a mostrar la parte de adentro del libro y le voy a mostrar los cuentos Este libro es muy divertido y fácil de leer porque los cuentos son muy entretenidos, muy atrapantes Vamos con el libro El primer cuento de este libro es Ana, el libro mágico Cuenta la historia de una niña muy curiosa que encuentra un libro Ese libro era mágico y a la vez muy peligroso El segundo cuento de este libro es para encender silencio Cuenta la historia de un señor llamado Tony Ignacio que tenía el oído muy sensible Escuchaba hasta la caída de un alfiler Entonces tenía que hacer todo lo posible para poder curar eso, o sea, para que no sienta tanto ruido El próximo cuento es El hombre fuerte y la bailarina Este cuento me encantó, me encantó Es una historia de amor donde el hombre fuerte del circo, o sea, el forzudo Trata de conquistar a la bailarina que le gusta y hace todo lo posible para poder lograrlo El próximo cuento se llama Un niño contagioso Cuenta la historia de un niño llamado Joaquín que siempre tenía sueño Y lo peor de todo era que contagiaba a sus amigos, a sus familiares y hasta sus vecinos El próximo cuento se llama Función todos los días Se trata de un teatro de títeres que viene al pueblo y encanta a la gente Y la gente quería saber quién era el genio que movía a los títeres Luego viene El hombre que quería leer Es de un hombre que quería leer pero siempre lo interrumpían Este, el próximo cuento y último de este libro es Breve misterio en la cocina Se trata de una familia que escucha ruidos en la cocina Y tiene que tratar de ver quién los causa Bueno, llegó la hora de terminar este video Mi recomendación de hoy era Siete cuentos sin sapo de Roy Verocay Espero que lo lean Bueno, nos vemos en la próxima Chau Hola, soy Rodrigo Este fue mi primer video Espero que se suscriban, den like Y en los comentarios les dejo una actividad Chau